Ciudadano Secretario, sírvase informar el resultado de la votación. 107 votos no, 53 votos sí. A los efectos de que quede constancia en acta, la votación que acaba de efectuarse de manera nominal niega el decreto número 2184 de fecha 14 de enero de 2016 presentado por el ciudadano Presidente de la República Nicolás Maduro Moro ante esta Asamblea Nacional. Siguiente punto del orden del día, Ciudadano Secretario.